Me fui de vacaciones con mi mejor amiga y me di cuenta de que es la persona más tonta que he conocido. Conciso 23. Soy hombre y tengo una mejor amiga. Somos amigos desde hace bastante tiempo, nunca salimos y tengo novia. Ambos estamos en la universidad y no sé cómo hizo para ingresar después de pasar una semana con ella. Literalmente, no sé cómo ha llegado tan lejos en la vida y no tengo idea de cómo va a conseguir un trabajo profesional. Para señalar algunas cosas, me estaba contando cómo está empezando a tener depresión y ansiedad. Luego le pedí que mirara su tiempo de pantalla y la chica pasa 7,5 horas al día en las redes sociales. Eso es casi tanto tiempo como un trabajo de tiempo completo y ella no ve cómo eso está dañando su salud mental. Nos estábamos preparando para salir de la casa y sacamos un montón de comida del refrigerador para ponerla en una hielera. Ella dijo que absolutamente no podemos sacar hielo del congelador. La miré con una mirada confundida en mi rostro y le pregunté por qué, dijo que no quería usar todo el hielo. Luego tuve que explicarle cómo el congelador hace hielo. Nos sobraron algunas cervezas en la nevera, le pregunté si quería dividir las cervezas entre nosotros. Ella no tenía idea de lo que quería decir, así que tuve que explicarle que ella tomaría la mitad de las cervezas y yo tomaría la otra mitad. Condujo a través de un poco de lodo que habían dejado en el camino algunos contratistas en el vecindario y luego se estacionó en el camino de entrada. Llovió, al día siguiente, el barro del auto se metió en el camino de entrada, no fue gran cosa. Ella fue a lavarlo con la manguera y luego me pidió ayuda. Ella dijo que no se iba a quitar y tuve que decirle que no es como una lavadora a presión, que quita la suciedad en unos segundos y que sólo tiene que mantenerla ahí por un tiempo y eventualmente quitar toda la suciedad. Saldrá del camino de entrada. Revisé el aceite en su auto ya que condujo ocho horas hasta este lugar y ni siquiera llegaba a la varilla. Le dije que necesitaba agregar un poco de aceite, pero ella dijo que no necesitaba nada, porque aún no era necesario un cambio de aceite. Tuve que explicarle que los autos más viejos quemarán aceite y que corre el riesgo de dañar su motor con tan poco aceite. Sacó una bandeja para hornear caliente del horno y preguntó dónde ponerla. Dije en la estufa, está diseñada para soportar cosas muy calientes. Ella dijo, pero es una estufa de gas y la estufa no está encendida, ¿la dañará? Mientras estábamos limpiando, había una caja de cerveza vacía. Ella me pregunta, ¿quieres esta caja? Yo, ¿para qué cojones quiero una caja de cerveza vacía? Probablemente seguiré siendo su amigo, pero no creo que pueda volver a hacer otro viaje con ella, literalmente perdí neuronas por pasar una semana con ella. Ella es ajena a cada cosa y lo que yo llamo clínicamente tonta. Ella quiere ser oficial de policía, pero no veo que eso suceda. Una vez le pedí que disparara mi pistola de 9 milímetros y una vez que disparó, comenzó a gritar y a agitar el arma en todas direcciones, con el dedo todavía en el gatillo y completamente cargada. La niña necesita mucho para crecer, no sé si alguna vez llegará muy lejos en la vida, lamentablemente. Me encantaría ayudarla y la desafío a pensar críticamente, pero se niega a hacer cambios en su estilo de vida que la beneficien, como leer, reducir el tiempo frente a la pantalla, reducir las visitas a bares con sus amigas de la hermandad, salir a caminar en el parque, etc. Ella es la rubia de hermandad de mujeres tonta más estereotipada que ves en las películas. Nunca pensé que hubiera alguien tan tonto en la vida real, pero ella me ha demostrado que estaba equivocado. Edición Ella tiene 20 años y no es tan atractiva para mí. Siempre supe que no era el cuchillo más afilado del cajón, pero ahora, después de vivir con ella durante una semana, estoy empezando a ver cuánto le faltan las habilidades básicas de pensamiento. Ella espera ingresar al departamento y luego convertirse en detective, a partir de ahora carece de la capacidad de pensar críticamente y conectar los puntos. No veo cómo alguna vez se convertirá en detective, solo le gustan los programas policiales y cree que ser detective es como CSI. Después de pasar tanto tiempo con ella, no creo que pueda volver a verme tan cerca de ella. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas. Gracias. 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 Gracias.